¡Cante el gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. Esta es nuestra jornada 153 de discusión, de debate político e ideológico. En esta oportunidad estaremos desarrollando nuestro programa a partir de un texto del camarada Lenin que tiene como título Sobre el Estado. Un texto de 1919. Para esto está la compañera Cira Pascual, la compañera Taís Rodríguez y mi persona Carlos Rodríguez. El día de hoy está invitado como moderador el compañero Oliver Rivas a que de inmediato le vamos a dar la palabra para que de esta forma podamos iniciar con este proceso de aprendizaje colectivo. Adelante, Camara. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a compañeros y compañeras de la Escuela de Cuadros y a todos los usuarios que tienen acceso a este programa y a la información que se difunde, que se socializa, como parte de la tarea necesaria, permanente de la revolución, de generar espacios para la lectura, para la formación político-ideológica. Primero, queremos reivindicar el texto que se propuso para esta ocasión sobre el Estado de Lenin, quien permanentemente ha tocado el tema del Estado en distintos escritos, manifiestos, obras, ensayos, porque además lo asume como una necesidad y un desafío de la práctica revolucionaria. Recordemos que Lenin nace en Zimbursk, Rusia, en el 1870. Es uno de los referentes históricos de las revoluciones anticapitalistas contemporáneas y, si se quiere, una de las figuras más prominentes del primer ensayo revolucionario socialista en el mundo, que además, digamos, tuvo una vida algo agitada como militante desde sus primeros momentos y participaciones en los círculos revolucionarios rusos, en la universidad, cosa que además le causó la detención por algún tiempo, cosa que no le impidió, de todos modos, terminar sus estudios, porque tenía una gran dedicación y autodisciplina para la formación revolucionaria, que además, a pesar de ser hijo de uno de los funcionarios del Consejo de Estado del Sárnicolás II, vivió en carne propia la ejecución de su hermano, Alexander, que fue víctima de la ejecución, como castigo por un atentado causado al ser Alejandro II. Es decir, tiene una serie de hechos que en su vida van marcando su perfil y su condición revolucionaria, su condición, si se quiere, libertaria, y de lucha, digamos, por una sociedad mejor, por una sociedad de verdadera libertad. Y bueno, parte de las cosas que queremos plantear en el programa es justamente cómo ve Lenin el Estado, por qué llama al proletariado, a la gente, y en este caso a los estudiantes, en una conferencia en Sberlof, una conferencia que se da en 1919, dos años después de la Revolución Socialista, de octubre de 1917, por qué plantea la necesidad de discutir el tema del Estado, de caracterizarlo, y además de definir cuál debe ser la actitud del Partido Comunista, del partido del proletariado ruso, frente al Estado, como una necesidad inminente de resolver en plena época de guerra civil, para totalizar, para completar la Revolución Bolchevique que se inicia en 1917. De hecho, vamos a ir leyendo, tenemos algunas citas para este primer segmento, pero yo creo que también cabe reivindicar este texto porque es un texto introductorio, es un texto para estudiantes jóvenes comunistas de una universidad, y en el texto Lenin mismo enfatiza la necesidad de estudiar, es muy difícil abordar el estudio del Estado, es complejo, hay todo tipo de teorías burguesas que opacan la realidad del Estado, entonces este texto entendámoslo como una primera introducción al estudio del Estado. Y bueno, antes de leer la cita, yo quisiera que también Oliver nos contextualizara un poquito más el texto, esto fue escrito en 1819, a dos años apenas del inicio de la Revolución Rusa, y antes discutíamos que de repente faltaban algunos elementos en la caracterización del Estado, pero que es una introducción bastante sencilla, pedagógica, del compañero Lenin, para los estudiantes, en este caso entiendo, de la escuela del partido, y que da un aporte concreto, teórico, para un joven que está iniciándose en el estudio del marxismo y en la caracterización, y en función de eso también delimita hacer un estudio marxista del Estado, con una perspectiva marxista de lo que es el Estado, desmontando toda esa teoría burguesa que se construye en torno al Estado para justificar su existencia. No sé qué... Sí, bueno, una de las cosas que plantea el mismo Lenin y que justamente reivindicábamos de la conferencia es un llamado permanente a la necesidad de estudiar y de revisar y de reforzar el estudio previamente realizado. Es decir, asume a priori que seguramente en un tema tan profundo y tan complejo y tan empañado de lecturas burguesas, de lecturas religiosas, de lecturas prejuiciadas, malintencionadas, que no permiten visibilizar y caracterizar el Estado desde el punto de vista histórico, es sumamente complejo el estudio y que es muy probable que en la primera lectura que hagamos de esta obra y de otras obras, no solo de Lenin, sino de teóricos como Angels, clásicos, seguramente no entendamos de buenas a primeras, no terminemos, digamos, con una visión totalizada y completa del estudio del Estado. Pero que eso no es motivo, en todo caso, para desanimarse, sino que nos llama a hacer una revisión permanente para poder profundizar en este tema que no es nada fácil. Y aquí estaba esta cita que voy a leer que, puntualmente, cuando Lenin está tratando de desmontar esa visión burguesa del Estado, dice, la teoría del Estado, esa teoría de religiosos e intelectuales burgueses, la teoría del Estado sirve para justificar los privilegios sociales, la existencia de la explotación, la existencia del capitalismo, razón por la cual sería el mayor de los errores esperar imparcialidad en este problema. Importante, además, para completar la cita, que es la imposibilidad de abordarlo en la creencia de que quienes pretenden ser científicos puedan brindarles a ustedes, es decir, a los lectores, y en este caso a los estudiantes de Berloch, una concepción puramente científica del asunto. Y eso es un punto de partida importantísimo. ¿Cómo desmontamos nosotros esa visión que, bajo una pretendida investigación, bajo un pretendido enfoque científico, deja del lado, en el estudio del Estado, la caracterización y el contenido de clase que tiene el Estado? Y que, por supuesto, Lenin desarrolla a lo largo del texto y explica que el surgimiento del Estado va aparejado de la aparición de las clases, cosa que tocaremos más adelante. Pero es importante porque detrás de muchas de esas visiones, que además se fortalecen incluso en los procesos revolucionarios, como supuestas visiones científicas, lo que se esconde es una visión tecnocrática que a veces coloca al Estado como un ente imparcial, como un ente que está más allá del bien y del mal, que está al margen de las clases sociales, que aparentemente no obedece a un interés de un sector de la sociedad. Y no hay cosa más lejos de la realidad que ponerle al Estado como eso que vemos clásicamente como la agrupación de las leyes del territorio y los habitantes en la visión más vulgar y más difundida también, incluso entre nuestro pueblo, entre nosotros, como una concepción del Estado. Y lo que es peor aún y que él también criticaba allí es la visión del Estado como un Estado que responde a toda la sociedad, responde a todo el pueblo bajo esa democracia, pero que es la democracia burguesa. Un elemento que yo creo importante, que ciertamente lo vamos a ir tocando más adelante porque yo creo que es uno de los elementos fundamentales en torno al Estado, que es que él dice que el Estado surge a partir de cuando se desarrolla la división de clases. Pero lo que dice a posteriori es también de una importancia central porque él dice que el Estado viene a su vez a fortalecer esa división de clases. O sea, que los Estados en la historia de la humanidad que se han venido constituyendo, no solo aparecen a partir de las clases, sino que en el surgimiento de la Constitución como Estado, profundizan y fortalecen esta división. O sea, no en ningún sentido va a buscar la unificación o la desaparición de estas clases, sino que más bien las separa y las pone más en pugna. Claro. Y además vemos como justamente una de las funciones del Estado, y sobre todo en la sociedad actual, es justamente ocultar su contenido y su carácter de clase bajo una supuesta igualdad formal, ¿no? Bajo una apariencia de igualdad ante la ley que, bueno, igual a lo que no es igual. Igual a quienes desde el punto de vista social no tienen las mismas condiciones de vida. Pero eso también garantiza pasar desapercibido. Es decir, poder legitimarse delante de la mayor parte de la población, de la mayoría social, ¿no? Y eso es una necesidad si lo situamos, como lo identifica claramente Lenin en el transcurso del texto, como un aparato de represión que garantiza la dominación de una clase sobre otra. Y bueno, sobre eso también hay citas más adelante de Lenin interesantes. Continuando aquí en el orden de las ideas como las fue planteando Lenin en este discurso, él comienza por la historia del Estado, o sea, identificando claramente que en una sociedad cuando no había relaciones de explotación claras, establecidas, no había una clase social, no existía la propiedad privada, por lo tanto no existía el Estado. Lo caracteriza y hace mucho énfasis en eso, que el surgimiento del Estado ya viene cuando la sociedad se va conformando en clases. Aquí hay una cita breve, había otra que es más explícita que tiene Cira, pero él dice, hubo un tiempo en que no había Estado. Este aparece en el lugar y momento en que surge la división de la sociedad en clases, como decía Carlos, cuando aparecen los explotadores y los explotados. Bueno, eso es importante y quizás en realidad es una síntesis de la cita que teníamos para leer. Digamos que la teoría burguesa, y si pudieses profundizar un poquito sobre eso, plantea que la sociedad siempre ha necesitado algún tipo de órgano para organizarse a sí misma. Que la sociedad, y generalmente plantea que ese órgano está por encima de la sociedad y que ese órgano es el Estado. Entonces, digamos que en gran medida lo que Lenny está haciendo aquí es desmontar esa idea, esa idea histórica, en la cual se plantea que siempre ha habido ricos y pobres, y que siempre ha habido dominados y dominadores, y que eso es necesario, y que además es prácticamente naturaleza humana. Si pudieses abordar un poquito ese tema. Sí, además bien interesante decir en relación a eso, que una de las cosas en las cuales Lenin hace un permanente énfasis es en la necesidad de hacer un estudio histórico desde el origen de la aparición del fenómeno social a través de su desarrollo hasta el momento del estudio. O sea, que podamos construir una visión de continuidad y también insiste más adelante en que el estudio tiene que estar profundamente atravesado por la caracterización y la comprensión de cómo se manifiestan las diferencias entre clases sociales. Y eso nos da también una impresión de cuál es el método que Lenin usa para entender el Estado así y no entenderlo, como lo entiende la filosofía burguesa vulgar, la más hegemónica, que es como un aparato que está al margen de las clases sociales. Pero además bien interesante porque justamente la filosofía burguesa sitúa al Estado al margen, justamente al margen de las clases sociales, sin considerar que el Estado como aparato, como instrumento de coerción y además instrumento de dominación, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista, si se quiere, superestructural, desde el punto de vista filosófico, educativo, político, como aparato cultural o de dominación cultural, surge en la medida en que es necesario para garantizar la dominación de una clase sobre otra. Una de las cosas que también plantea el texto un poco más adelante es que no hay forma de mantener una dominación, un sistema de dominación de una clase sobre otra, si no es a través de la fuerza, si no es mediante la imposición. Por eso el Estado es necesario en la medida en que aparecen las clases sociales, es decir, en que se subyuga a un sector de la sociedad que se explota, que se aprovecha un sector, una minoría, sobre el trabajo que realiza la gran mayoría. Y bueno, comienza justamente a describir el proceso de inicio, de aparición de las clases sociales a partir del esclavismo, donde ya aparecen dos clases más o menos constituidas, más o menos estructuradas, como es la clase esclavista y la clase esclavizada. Donde además el esclavo no solamente no tiene los mismos privilegios y las mismas condiciones que su explotador, sino que además no es persona, es un instrumento. Se cosifica por completo en ese modo de producción, en ese tránsito de la sociedad, se cosifica por completo el ser humano. Es ahí una de las primeras manifestaciones de la lucha de clases, de las clases sociales, y una sociedad dividida en clases que por supuesto hace de inmediato necesaria la aparición de un aparato de coerción, sin el cual por supuesto ningún esclavo se iba a convencer a sí mismo de que era necesario que estuviera subyugado y oprimir. Hay un elemento en la sociedad, en los desarrollos teóricos sobre el Estado, podríamos decir dos líneas, dos líneas grandes en los desarrollos teóricos del Estado burgués. Una que es la hegeliana, donde se dice que el Estado está por encima de la sociedad, que es la que menciona fundamentalmente Lenin aquí, la referencia de Lenin, que además fue la referencia fundamental en relación al estudio del Estado por parte de Marx. Y también hay una versión liberal burguesa, la de Rousseau, que dice que hay un contrato social en la sociedad y que el Estado lo representa a ese contrato social. Lo fundamental aquí es que la teoría burguesa, podríamos decir que lo fundamental en esencia en cuanto a la teoría burguesa es que hay una fetichización. No hay un reconocimiento del carácter de clase, evidentemente el carácter fundamental de clase de un Estado burgués, pero además tampoco hay un reconocimiento de que es un hecho histórico, se comprende como un hecho ahistórico. Eso es importante en nuestro contexto porque a menudo también, y eso ocurre en cualquier proceso de cambio, también hay múltiples interpretaciones dentro del proceso bolivariano que reconocen al Estado como un hecho que tiene que permanecer a largo plazo. Por supuesto nosotros los comunistas reivindicamos la necesidad de la permanencia del Estado en el socialismo, pero también debemos reivindicar su futura superación. Creo que me están haciendo señas de que tenemos que ir a un corte desde hace rato. Cuando volvamos continuamos con la discusión de este texto de Lenin sobre el Estado. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Les recordamos que estamos tratando en esta oportunidad un texto del camarada Lenin que tiene como título sobre el Estado y veníamos un poco hablando acerca del origen en la primera parte. Parece que podemos seguir profundizando en el hecho histórico del Estado y un poco conversar en torno a las distintas formas de Estado que se han venido presentando a través de la historia. Entonces, Oliver, una valoración allí en torno a eso. Si puedo decir algo brevemente antes en relación a eso, que es valioso, digamos, hacer un acercamiento a las formulaciones de los diferentes tipos de Estado, pero también hay que tener en cuenta que este es un texto bastante breve, entonces la forma en la que se expresan las diferentes modalidades de Estado son bastante esquemáticas e incluso llega a ser una presentación lineal de los desarrollos históricos. Y aquí en América Latina, bueno, sabemos que, por ejemplo, el colonialismo quebró el desarrollo lineal, impuso el capitalismo a sangre y fuego sin que pasase algunos de los pueblos de este continente por los diferentes estadios o por las diferentes formas de Estado. Pero bueno, adelante. Sí, nada más importante decir desde ahí mismo que el desarrollo en América Latina fue un desarrollo diferente al de Europa, no solo porque se quiere el desarrollo lineal, cosa que además hay que estudiar, ¿no?, para ver hacia dónde nos podía, digamos, haber conducido ese desarrollo ideal aún mediante la especulación. Creo que es un ejercicio interesante, pero lo importante es en todo caso que a partir de la colonización se establece, se impone una forma de explotación variada y combinada. Es decir, que se combinan formas de explotación esclavistas, semiesclavistas y feudales en función del impulso del desarrollo del capitalismo mundial, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, el desarrollo histórico social justamente no es lineal, no se da esquemáticamente y menos esquemáticamente en todo el mundo, sino que tiene unas complejidades que hay que estudiar y además hacer referencias geográficas concretas. Entonces, muchas veces las explicaciones que se dan en muchos de los clásicos europeos, clásicos revolucionarios que reivindicamos y que hay que estudiar en América Latina, hay que estudiarlos también entendiendo las limitaciones que ellos mismos explican cuando se contextualiza y se hace un análisis histórico concreto de la realidad concreta de ese momento. Y lo otro que me parece bien interesante, justamente, que planteaba Carlos, es cómo nosotros tenemos que promover la discusión sobre la existencia del Estado, sobre el dinamismo del Estado, sobre el movimiento histórico, para que se entienda que muchas de las cosas que hoy damos por sentado como instituciones permanentes no siempre han existido y no siempre tienen que existir. Ahora, ¿qué es lo que le da significado? ¿Qué es lo que le da sentido? Es decir, ¿el Estado existe porque es una institución útil que beneficia a la mayoría social? ¿O existe porque es una institución que se impuso a sangre y fuego para constituir una sociedad donde existen mayorías dominadas y una minoría que domina y que dirige la sociedad? Esa es una de las discusiones que tenemos que abrir y que esperamos, además, que este programa promueva, que contribuya a eso. O sea, ¿cómo imaginarnos, entonces, una sociedad donde en sus orígenes no existía el Estado? Y, además, ¿a qué llamamos Estado? Porque una de las confusiones y una de las inquietudes normales cuando se plantea esto en una discusión común en la calle es, bueno, eso quiere decir que entonces había una sociedad desorganizada, había una sociedad desestructurada. O había otro tipo de organización caótica, errática, que no tenía, digamos, ninguna autoridad. No, no es a eso a lo que nos referimos. Lo que estamos diciendo es que la autoridad construida sobre la base de la moral, sobre la base de las costumbres, sobre la base del respeto, del conocimiento de los límites entre los individuos que constituían colectivos, además colectivos muy sencillos, mucho más reducidos que las sociedades enormes y complejas que tenemos ahorita, no existían bajo la forma de dominación de un grupo, digamos, un sector de ese colectivo sobre el otro. Y no existían bajo la figura de la represión y de la dominación. Y no existía, además, la explotación del trabajo. Que es importante decir, si nosotros decimos que el Estado existe porque existen las clases sociales, también tenemos que decir que las clases sociales expresan, expresan la división social del trabajo. Es decir, una sociedad que está dividida entre unos que trabajan y unos que se aprovechan del trabajo ajeno. Unos que saben, otros que no saben. Unos que dirigen, otros que son dirigidos. Unos que gobiernan y otros que son gobernados. Entonces, digamos, ese es el punto de partida. Y dar esa discusión también contribuye y nos ayuda a entender que si eso es así y eso ha sido producto del movimiento histórico y del desarrollo de la sociedad, entonces también podemos, como sociedad, cambiar esa situación. Acabar con la dominación, ah, pero acabar con la dominación social, con las diferencias de clases entre pobres y ricos, pasa también por acabar con esa figura histórica que es el Estado. Y que además no tiene una expresión monolítica. Por eso plantea el mismo texto que en los distintos momentos históricos signados por el modo de producción, por la manera en la que la sociedad se organiza para producir, el Estado esclavista, por ejemplo, era un Estado que tenía distintas formas. Que podía ser una república, que podía ser una monarquía o que podía ser una república aristocrática. Distintas formas de un mismo Estado que era el Estado esclavista. Ah, ¿qué variaba? Bueno, la composición del gobierno. Gobernaba una persona que era el monarca, gobernaba un grupo, digamos, aristocrático, o había elecciones para elegir las autoridades. Ahora, hay que decir, como bien dice el texto, que esas elecciones, por ejemplo, no cambiaban la composición de la sociedad, la composición del Estado, porque entre otras cosas, el que era esclavo no podía elegir a las autoridades, seguía siendo esclavo. Y nosotros tenemos varios ejemplos. Mucho menos se podía postular para ser electo. Solamente se postulaban los propietarios. Hay un elemento que me parece clave del tema del Estado, y es que es tan importante que, digamos, como que divide muchos sectores, ¿no? O la sociedad la divide de acuerdo a la concepción que tenga en torno a esto. Nosotros ponemos, los anarquistas tienen una perspectiva del Estado, una visión del Estado. Los comunistas tenemos otra visión del Estado. Los liberales tienen otra visión del Estado. Entonces vemos la importancia que tiene este tema para el desarrollo político e ideológico, además como hecho beligerante dentro de la lucha de clase. Yo creo que es importante eso. Yo quería también rescatar acá, porque Lenin hace sobre todo énfasis en el carácter coercitivo del Estado. Y considero el punto fundamental, porque expresa, por supuesto, como lo dice el marxismo, que la lucha de clases es algo concreto. Hay una clase que se resiste a ser explotada, y que por lo tanto genera en esa resistencia una presión incluso física de protesta, y eso la clase dominante tiene que tener un aparato que responda para poderlo controlar. Y aquí Lenin incluso citaba el referente de Espartaco, que fue un líder de los esclavos y generó una gran revolución que puso, hizo incluso titubear el imperio, pero que al final, bueno, fueron, todo fue derrotado, fueron torturados. Pero, es decir, a lo largo de toda la historia, desde la etapa de la esclavitud, desde que surge la lucha de clases, cuando se conforman en clases, existe también esa historia de resistencia y de represión, respondiendo a esa resistencia. Hay una cita del texto que querría leer, que me parece fundamental, que toca lo que sí consideramos uno de los elementos fundamentales del Estado, pero que además también querría aportar un poquito más al análisis. Dice así la cita. Es imposible obligar a la mayor parte de la sociedad a trabajar de forma sistemática para la otra parte de la sociedad sin un aparato permanente de coerción. Allí, un poquito en relación a lo que estaba diciendo Thais, es importante entender eso, ¿no? Entender que un explotado, si no tienen, si no los trabajadores, los obreros de una fábrica, si no hubiese aparatos represivos del Estado y también un marco legal que ampara la propiedad privada del burgués o del patrón, se apropiarían de lo que ellos producen socialmente con su fuerza de trabajo. Entonces, reivindicar por una parte, digamos, el gran descubrimiento de Marx y de Engels, que luego lo desarrolla plenamente Lenin. Pero también hay que tener en cuenta que hay un desarrollo más o menos simultáneo, que es el desarrollo de Gramsci en relación a la cuestión del poder y vinculándola al Estado, que es que el poder no reside únicamente en el Estado, también dentro de la sociedad civil, dentro de los elementos burgueses de la sociedad civil, dentro de los aparatos ideológicos del Estado, hay una forma, hay un elemento fundamental para la reproducción de las relaciones de explotación. Entonces, simplemente tener en cuenta que debemos hacer un balance entre los dos elementos. Para comprender un Estado, un Estado burgués, debemos comprender o cualquier Estado de clase, que hay un aspecto eminentemente represivo, amparado bajo un marco legal, pero que por otro lado también hay una sociedad civil, un Estado ampliado, unos aparatos ideológicos del Estado que reproducen en las subjetividades las formas de explotación dominantes. Y en relación a eso, en relación a eso que en realidad es un agujero en este texto, algo que no se toca, cabe también decir que este texto o este discurso viene en un momento muy concreto en Rusia, en la Unión Soviética, justo dos años después de la Revolución Soviética, cuando había una guerra civil todavía, una serie de sabotajes muy importantes por parte de la vieja burguesía en la Unión Soviética, los mencheviques también estaban atacando, además de las potencias imperialistas europeas, estaban atacando la Revolución Soviética. Entonces, yo supongo que por esa razón Lenin tiene que enfocarse fundamentalmente en el aspecto represivo del Estado y también en la necesidad, digamos, en la proyección de la necesidad de un aparato represivo en la sociedad socialista para reprimir a los burgueses. Y por esa razón no se centra en los otros elementos que también son importantes para comprender cómo funciona un Estado. Así es. Bueno, y además recalcar que la necesidad de dar esta discusión en el presente tiene que ver justamente con la idea de transformar el Estado. Y es importante contextualizar porque a lo mejor quienes nos ven se preguntan, bueno, pero ¿por qué si el Estado está garantizando las misiones sociales, si el Estado está garantizando tantos beneficios? Por eso insistimos en que la lectura correcta que estamos haciendo es la necesidad de transformar el Estado burgués, es decir, aquel Estado que el mismo presidente Chávez en el 2006 planteó como un Estado de defensa de los privilegios de una minoría a costa de la mayoría, que es reproductora de las desigualdades sociales. Y ese Estado no solo se ha venido transformando, sino que además tenemos que insistir en su transformación. Pero lo otro es que por supuesto, desde los elementos que planteaba Cira, es importante caracterizar, a pesar de que quizás no sea la línea central del texto, que el Estado no solamente se constituye como aparato represivo, sino también como un aparato que genera una suerte de consenso, que también era uno de los conceptos que usa Aramchi, o sea, cómo se combina la violencia y el consenso para mantener la dominación. Bueno, unas veces es, por supuesto, la represión más feroz. Nosotros tuvimos eventos, digamos, muy cercanos, como el 27 de febrero del 89, donde la gran mayoría de los venezolanos fueron a reclamar lo que no podían tener, a pesar del nivel de explotación al que estaban sometidos, porque vivían una sociedad que servía a una minoría rica, privilegiada, explotadora y especuladora en este país. Y lo que vimos fue una represión brutal, donde no solo se usó la Guardia Nacional, sino también la Fuerza Armada como instrumento de represión, porque lo que estaba en juego en ese momento era justamente la dominación de esa minoría. O sea, se puso en jaque al Estado y el Estado usó todos sus aparatos represivos. Pero no basta con eso. También hay que insistir en que ahí lo que llamaba los aparatos ideológicos del Estado que sirven para generar esa suerte de consenso, la propaganda, los medios de comunicación, la educación. O sea, cómo nos convencemos de que el descubrimiento de América, de que la conquista y saque de América es un descubrimiento, sino es a través de la educación. Justamente. Es decir, es necesario que no solamente nos dominen por la fuerza, sino que además nos convenzan de que esa dominación es positiva, que es buena, que es beneficiosa. Eso es importante. Y por supuesto, que además de los aparatos ideológicos, hay una manera de generar consenso, de legitimar la democracia burguesa, como es la democracia electoral, la democracia formal. Nosotros vamos a elecciones, elegimos gobernantes, aparentemente esa es la democracia a punto fijo de donde venimos. Ahora, lo que no podemos elegir es el sistema en el que estamos. Tú no eliges si la explotación en la sociedad es legal o es legal. Si tenemos que condenarla o tenemos que permitirla. Tú eliges a quién vas a gobernar. Y además, influido por un aparato de propaganda, por toda, digamos, la educación acumulada de siglos, y si te equivocas además, a través de la represión y la coerción. Yo quería, complementando lo que planteabas de los elementos de dominación cultural con los aparatos ideológicos del Estado, que aquí se expresó también mucho eso en la Cuarta República, porque nosotros tuvimos una historia así de represión fuerte, un referente del 27 de febrero. Pero también, paralelamente, por ejemplo, un presidente como Carlos Andrés Pérez, en su primera elección, ganó con una amplia popularidad. Entonces, ahí veíamos dos elementos, tanto los aparatos culturales, cómo estaban influyendo en la gente, más otro elemento que legitimaba el sistema de explotación burguesa, que eran las elecciones. Entonces, la gente estaba, se siente doblemente incluida. Estás legitimando y además lo estás legitimando desde el voto. Y nuestro pueblo pasó 40 años, o más de 40 años, votando por una alternativa neoliberal. Bueno, con ese comentario vamos a ir a un corte. Estamos leyendo, estamos estudiando un texto de Lenin sobre el Estado. Cuando volvamos, continuamos con esa discusión. Bueno, continuamos con el programa Escuela de Cuadros. Hoy ya estamos en el tercer segmento de la discusión del discurso de Lenin sobre el Estado. Y, bueno, debatiendo acá, yo comentaba que Lenin, al final, plantea al final del discurso la necesidad de utilizar ese Estado, por supuesto, transformado como una herramienta para abolir esa explotación, para abolir la división social de las clases. Y la sociedad dividida en clases, perdón. Él lo dice así claramente, utilizaremos esa máquina, el Estado, o garrote, para liquidar toda explotación. Y cuando toda posibilidad de explotación haya desaparecido del mundo, cuando ya no haya propietarios de tierras, ni propietarios de fábricas, cuando no exista ya una situación en la que no están saciados, mientras otros, unos están saciados, mientras otros padecen hambre, solo así erradicaremos el Estado. ¿Cómo analizamos eso nosotros a la luz de la revolución bolivariana? Planteábamos que en esta revolución, a través del mismo Estado, se han garantizado cosas, conquistas fundamentales del pueblo que había sido olvidado, que a lo largo de la historia ha sido explotado, por ejemplo, las misiones. Pudiéramos decir que las misiones también son una suerte de Estado paralelo, con una construcción de ese nuevo Estado. Visto así como lo planteaba Lenin, el Estado como una herramienta, yo lo entiendo, para la transición, para ir desmontando esa sociedad burguesa de explotación y de exclusión. Si yo puedo decir algo en ese sentido, el comandante Chávez, en el golpe de timón, reconoce que aquí se ha llevado a cabo una revolución de carácter político, pero todavía queda por hacerse la revolución económica. Si eso lo vinculamos con el Estado, un Estado que hemos heredado, que sigue siendo un Estado de carácter burgués, que sigue privilegiando los intereses de los explotadores en general, por encima de los explotados, con algunas excepciones. Entonces, también vemos que tiene vigencia los aportes de Lenin y que posiblemente con las estructuras tal y como están la revolución económica, social, no puede avanzar tanto como desearíamos. Claro, ya va. En función de eso, hay otro elemento importante que ponía el comandante en el discurso, que era la comuna. Que la comuna está vista a futuro también como el Estado, pero porque la comuna como una herramienta, un espacio de poder, de poder real, de construcción y eso, en este momento, es lo que se conceptualiza como el Estado comunal. No, es como la meta. Es uno de los elementos importantes que colocaba Chávez ahí en el discurso. Sí. Además, en el 2010, en las líneas de Chávez, también el comandante ha sumado otros elementos. Decía que había que demoler el Estado burgués y que había que superar el Estado burgués por la vía del surgimiento del Estado popular, proletario y socialista. Y creo que eso es importante. O sea, no es solo la referencia al poder popular en la escala territorial o comunal, sino en definitiva en cualquier expresión de poder popular o del pueblo trabajador, que es un poder distinto a ese poder concentrado en el aparato burocrático tradicional del Estado, concentrado, además, en una minoría que va, digamos, en función de sus privilegios, de la mano con los designios del poder económico de Turro. Entonces, la posibilidad de que el pueblo pueda ejercer el poder pasa porque el pueblo tenga el poder. Porque tenga el poder el pueblo y no lo tenga el aparato burocrático al servicio de la burguesía. Eso es un elemento fundamental. Y si nuestro papel en este momento es construir el socialismo, eso pasa por construir el poder de los pobres, el poder de la clase trabajadora, el poder de los más humildes, para que los más humildes impongan sus intereses y no los imponga el poder económico, que no los imponga la burguesía. Pero además, digamos, importante también rechazar todas las ideas que tienden a invisibilizar el Estado como un aparato que garantiza el sostenimiento de la vieja sociedad. Por eso, nuestro deber en este momento es llamar a la discusión y a la caracterización del Estado para ver cuáles son los elementos que este Estado, que conocemos, el Estado que existe en la actualidad, conserva de burgués. ¿Qué de burgués conserva el Estado venezolano? ¿Qué de burgués conservan los Estados latinoamericanos? ¿Cuáles son las transformaciones que tenemos que impulsar para profundizar el camino a la realización del socialismo? Eso es, digamos, una de las grandes cuestiones que tenemos que resolver. Y en ese sentido, es importante también desmitificar y desmentir todas esas ideas liberales que sitúan, digamos, la democracia como una idea que también está al margen de las clases. Porque a veces pensamos que la libertad y la democracia existe solo porque existe igualdad formal, porque existen elecciones, porque existe libertad de prensa, sin que nos pongamos, digamos, a situar cómo se mantiene la explotación. Nosotros decimos un ejemplo concreto, es cómo esta sociedad y el Estado, este Estado al servicio de la burguesía, condena tan, digamos, tan contundentemente las agresiones a la propiedad privada. O sea, cómo el robo, que es una situación de sustracción de bienes de manera violenta, es tan fuertemente condenado a través de la penalización, a través de la coerción y la coacción física del Estado, del castigo del Estado. Y sobre todo en el caso de quienes no tienen acceso a esos bienes, ¿no? Porque además sí, si se trata del robo común, se trata también de la sobrevivencia del pobre, que tiene que robar para sobrevivir. Ah, pero cómo la explotación, ¿no? De los empresarios que a veces ganan hasta un mil por ciento de utilidades por sobre el trabajo que realizan los trabajadores de toda la empresa, y si el trabajo es social, entonces también el provecho debería ser social y colectivo, cómo esos empresarios se aprovechan del trabajo de los demás. Eso no es delito. Por ejemplo, una sociedad capitalista, eso no es condenable. Un empresario no va preso porque gane mil veces más que sus trabajadores. Es más, pequeñas limitaciones a la ganancia, y hay que decirlo, y sobre todo en esta coyuntura que está viviendo el país y que está viviendo la revolución bolivariana, pequeñas limitaciones a la ganancia. Controles de precios, modestos, son completamente desobedecidos y además ponen a la burguesía en un plan de desacato y de desobediencia por regulaciones modestas a la ganancia en favor de la mayoría. Eso demuestra que la única forma de combatir el poder de la burguesía y esos privilegios groseros es imponer el poder y los intereses de la mayoría trabajadora. Cuando hablabas de la caracterización, que es una tarea pendiente para la izquierda latinoamericana, para nosotros, yo creo que también podemos leer una cita, recordemos una cita de 1919 y tiene que ver con lo que estás mencionando en cuanto a la propiedad privada. Ustedes dicen que su estado es libre, cuando en realidad, mientras exista la propiedad privada, el estado de ustedes, aunque sea una república democrática, no es más que una máquina empleada por los capitalistas para reprimir a los obreros y mientras más libre es el estado, con mayor claridad se manifiesta esto. Allí podríamos decir que hay como un primer elemento que nos ayudaría a caracterizar en realidad todos, creo yo, todos los estados latinoamericanos en este momento, con las diferencias de gobiernos. Unos gobiernos son gobiernos de corte claramente fascistoide y otros de carácter realmente de avanzada, progresistas e incluso revolucionarios. Pero a pesar de eso, en una caracterización de los estados latinoamericanos veríamos que en todos la propiedad privada en realidad organiza a la sociedad y que el estado protege la propiedad privada por encima de todo lo demás. Que todos somos iguales, que todas nuestras propiedades son protegidas por el estado, pero nosotros como explotados no tenemos en realidad ninguna propiedad. Por lo tanto, en esencia, las constituciones protegen la propiedad de los burgueses, de los explotadores y no de los explotados que al final no tienen nada. En el caso de Venezuela, yo, como revolución se ve la pugna, pero evidentemente todavía sigue siendo predominante el estado burgués. Es totalmente hegemónico. Pero hay una pugna en el sentido de que, por ejemplo, tenemos una ley de tierra que declara ampliamente que les va a hacer la guerra al latifundio y contradictoriamente también hay condena a lo que incluso se sigue llamando invasiones. Hay una criminalización incluso a la gente que decide tomar los espacios que no están produciendo y que deben pertenecer a todos para garantizar alimentos. Pero no nada más en el tema de la tierra, sino también en el tema de la vivienda. Se sigue criminalizando la toma de espacios, de edificios abandonados. Y bueno, ahí hay un movimiento de vanguardia también popular que ha tratado de politizar esa área, pero sin embargo, a nivel cultural está visto como un robo tomar una tierra o una vivienda. Incluso no nada más en el pueblo llano en la sociedad común, sino desde los propios ministros. Entonces, hay que dar una batalla, profundizar en todos estos parámetros, en el tema que definen lo que es la propiedad y dar un vuelco hacia lo que es la propiedad social realmente, la propiedad colectiva. Y hay un texto que es un clásico, un famoso, creo que es de Graco, que dice que la propiedad privada es un robo. O sea, considero que es una cosa que hay que empezar a decirle y explicarle a la gente por qué, porque está tan metido en la cultura de que habría que respetar lo que supuestamente esa persona se ganó o tiene y es de él porque lo establecen unos papeles. Pero es decir, hay una pugna permanente y la necesidad de construir ese nuevo estado. Para finalizar, ¿qué cosas o qué elementos consideras tú que habría que apuntar, así como esté la propiedad en la construcción de ese nuevo estado? Bueno, aclarar además a la gente que nos ve que no se trata, digamos, de la propiedad individual, porque a veces decimos propiedad privada y como hay edificios que tienen un cartelito que dice se restringe el derecho de admisión, propiedad privada, entonces la gente, bueno, cree que es un problema que van a quitar el edificio, la casa y los medios de la burguesía, por supuesto, utilizan esos prejuicios para ir contra cualquier proyecto socialista que lo que busca es simplemente colectivizar los resultados del trabajo, la producción que es social pero que se apropia unos pocos, que son una minoría, bien sea mediante la explotación directa del trabajo, bien sea mediante la reapropiación a través de la especulación, que además es un tema que está muy en boga. En todo caso, lo que es importantísimo es que la lucha por el socialismo supone la transformación del estado, que el estado no es una cosa monolítica, sino que se manifiesta en distintas esferas de la vida y, sobre todo, que la lucha del pueblo por el socialismo tiene que ser una lucha contra los privilegios de la burguesía y una lucha por el fortalecimiento del poder del pueblo. Por eso es tan importante que se fortalezca el poder popular, no solo en la comuna o en el consejo comunal, que hay que decir, paradójicamente, como hemos utilizado ese aparato de estado que le damos, hemos impulsado ese otro estado también, sino por la vida de los consejos de trabajadores y trabajadoras, por la vida de los consejos obreros, de los movimientos sociales, hasta que el pueblo convierta ese estado que le damos en un estado al servicio de la mayoría. Ese es el llamado que hacemos. Sí, bueno, lastimosamente hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero le recordamos a los compañeros y compañeras que nos siguen a través del programa Escuela Cuadro, que nosotros aquí en el programa le hemos dedicado especial atención al tema del estado y que si quieren estudiar este tema a profundidad, hemos tocado, por ejemplo, las tesis de abril de Lenin, crítica del programa de Góte, el Estado y la Revolución, en este caso sobre el estado, o sea, son distintos textos que abordan este tema. Si los quieren buscar para verlos y utilizarlos en espacios de formación, pueden hacerlo a través del blog spot del programa, que es escuelacuadros.blogspot.com. Si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de escuelacuadros.gmail.com. Nos despedimos hasta la próxima, hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Gracias! ¡Gracias!